Ande mijo acérquese Que aquí en esta casa yo soy el que mando Así que el hijo de su hermana es guacho Linda palabrita, ¿no? ¿Cómo ha progresado? Antes cuando chico, me acuerdo, llegaba llorando A buscar la falda de esa que ha insultado Me parece, mijo, que hasta se le olvida Que mamá murió cuando usted nacía Y que fue su hermana la que no dormía Pensando en la papa de usted al otro día Aquí en esta casa no existe ni un guacho Todos son mis hijos, ¿me entendió? Y no aguanto que un mocoso de mierda como usted Me venga a insultar la reina que tengo en el rancho Cierto que es soltera y que tiene un hijo Pero si ahora es madre fue porque ella quiso No como esas otras que usted ha conocido Que se hacen remedio pa' perder el crío Así que no quiero nunca más oírlo Diciendo algo feo o en contra del niño Dios es nuestro padre si falta cariño Y ella es nuestra madre Bueno, porque yo lo digo Así que ahora vaya donde está su hermana Le pide perdón Y aquí no ha pasado nada Mañana nos vamos con la tropa lejos Y hace falta un hombre Porque yo estoy viejo Chiloé Tierra generosa, cariñosa y buena La tierra de los hombres de mar De los pescadores artesanales Esos hombres de esfuerzo y sacrificio Que se meten a la mar En un frágil barquichuelo A las 3 de la mañana En pleno invierno Y se vuelven a las 3 y media Porque puta que hace frío va allá pa' el sur Se va la nave Se va la nave Por un canal chilote Caramba, se va la nave Se va la nave Se va la nave Eso era Voy a cantar esta tarde Con todito el corazón La alegría de mi pueblo Encopla por diversión Todo se hará con respeto Sin ánimo de ofender Si se me pasa la mano Sin darme cuenta va a ser Comienzo con la guitarra A trinar sencillamente Y luego a contar las cosas Que me vienen a la mente Así comienzan las fiestas De estas cuartetas contentas A las que voy a ponerles Sal y un poco de pimienta Que les vaya como ejemplo Esto que les digo ahora No es lo mismo Guardia vieja Que tenga cuidado señora No es lo mismo Y si se acople muy fina Una colorale o fresco No es lo mismo Huevo fresco de gallina Que va donde hay con la gallina Eso mismo La cosa va a ser contuti Como dijo un italiano Y una niña le decía ¿Qué le decía? Sácame de ahí la mano Se va la nave Se va la nave Por un canal chilote Caramba se va la nave Se va la nave Se va la nave De curas y de monjas Un cura se confesó De unos terribles pecados Y puso verde de envidia Al cura del otro lado Eso es cierto Una monja tuvo guagua No se conoció al papá Madre ¿Colgó la sotana? No Se la remangó nomás Eso no es cierto Una monjita colosa Corrión del padre Gatica Que es un cura muy extraño Pues no predica Practica Se va la nave Se va la nave Por un canal chilote Caramba se va la nave 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 De curado Caramba sois de coigüe con la vida Dijo un curado Y se pegaba al pencazo Caramba desesperado Dijo un curado pilucho Enfinándose la copa Uy te parece que me asaltaron Y me robaron la ropa Un curado Un curado no sabía por qué se había curado Y es que era para olvidar Y ya se había olvidado Se va la nave Se va la nave Por un canal chilote Caramba se va la nave Se va la nave Se va la nave De viejas Cualquiera semejanza en esta historia O en esta parte de esta historia Con situaciones, entidades, o personajes La vida real No es ninguna coincidencia Aquí está todo premeditado De viejas Una vieja se comió como 50 sandías Ante ayer se metió al baño Y no sale todavía Esta es la historia De una vieja del campo Que tenía una vaca enferma Como las viejas en el campo No creen en las cosas modernas Esta vieja en vez de llevarle la vaca Al veterinario Que sería lo correcto Se la llevó al brujo del sector Vale decir al curandero Este que quiebra los empachos Cura los males de ojo Compone huesos y esas cosas La historia es la siguiente Fue a un curandero una vieja Por una vaca amarilla Y el brujo la sobajeaba A la vieja, ¿no? Por la orilla, por la orilla Como a la quinta sesión La vieja encontró el remedio Puta que se me muera la vaca Pero soba por el medio Se va a la nave Se va a la nave Por un canal chilote caramba Se va a la nave Se va a la nave Se va a la nave Una vieja Una vieja se comió un picoroco de mar Es que era recontra vieja Así que estaba re dura Morder a una de dieciocho La vida y ella es diferente Porque aunque también es dura Puta, ¿a quién le importan los dientes? De viejos Claro, una cosa con otra Si le cante a la vieja Tengo que cantarle a los viejos Un viejo muy amargado Porque no pasaba eso Tomaba todos los días Un vaso de leche con yeso Tiempo después se murió Envenenado el viejo leso Puta, pero se murió feliz Porque estaba todo tieso A un viejo un día le dieron Un remedio natural En la noche le dijeron Póngalo en agua con sal Puso el asunto en salmuera El viejo re entusiasmado Y después de larga espera Lo sacó más arrugado Tal vez entre los que escuchan ¿Quién sabe? Hay a un viejo lacho Que todavía se cree Toro joven con dos cachos A él le dedico estos versos Que mi abuelo me enseñó Con un cacho que funcione No son necesarios dos Con estas coplas termino Los versos por diversión Los canté con alegría Y con todo el corazón ¡Se acaba! Un día llegó a mi casa un niño De unos 14 años Y me dijo que componía canciones En realidad Escribía tan bonito Que yo le pedí que me regalara Una de sus canciones Para cantar para siempre ¿Qué será que en esta casa Se está perdiendo el respeto Que nos pasamos pensando En señalar los defectos Del resto de la familia Sin fijarnos en los nuestros ¿Qué será que ya no hay cena? ¿Dónde no sobre un cubierto? Que se acabaron las noches De chimeneas y cuentos Si hasta el jefe de la casa Ya está dejando de serlo ¿Qué será que ya no hay risas En mi hogar? Que las cosas ya no están En su lugar Que el cariño Que hace un tiempo conocí Hoy son cosas Del recuerdo para mí ¿Qué será que cada vez Que quiero hablar Ya nadie tiene tiempo De escuchar? ¿Qué será que cada vez Que quiero hablar Ya nadie tiene tiempo De escuchar? ¿Qué será que ya no hay nadie Que tenga el nombre correcto Si el que hasta ayer Fue mi padre Hoy pasó a llamarse El viejo ¿Qué será que en esta casa Pasan cosas Que no entiendo? ¿Qué será que ya no hay risas En mi hogar? Que las cosas ya no están En su lugar Que el cariño Que hace un tiempo conocí Hoy son cosas Del recuerdo para mí ¿Qué será que cada vez Que quiero hablar Ya nadie tiene tiempo De escuchar? ¿Qué será que cada vez Que quiero hablar Ya nadie tiene tiempo De escuchar? En la viruta del avellano Que estoy tallando, tallando Se pueden ver Se pueden ver Cafecitas Las rayitas De mi canto Estoy haciéndome un cristo Con mi paciencia Con mi paciencia Y mi calma Pa' que me sirva De abrigo Cuando se me hiela El alma Cuando se me hiela El alma Aquí en el monte Aquí en el monte Está helado Y no hay poncho Que me cubra El que tenía El que tenía Lo he hidado Pa' que abriguen A la luna Pa' que abriguen A la luna En la viruta Del avellano Que estoy tallando, tallando Se pueden ver Cafecitas Las rayitas De mi canto Con mi cuchillo Y mi pena Entre el verdor De la vida Voy hiriendo La madera Y agrandando Más mi herida Y agrandando Más mi herida Ya no me quedan Tristezas Todas se las llevo El viento Del amor Solo me queda La amargura De un recuerdo La amargura De un recuerdo En la viruta Del avellano Que estoy tallando, tallando Se pueden ver Cafecitas Las rayitas De mi canto En esta cruz de madera Desde la tierra Nacida Cuantas horas Placenteras Se han pegado Agradecidas Se han pegado Agradecidas Empecé Este crucifijo Sin pensar Hace tres días Yo nunca he creído En Cristo Pero Que falta Me hacía Pero Que falta Me hacía En la viruta Del avellano Que estoy Tallando, tallando Pedacito A pedacito Las penas Se van quedando Décimas Por presentación Muy buenas noches Señoras Señores Y señoritas Aquí vengo De visita Con mis deseos Mejores Para todos Los auditores Aquí les vengo A cantar Soy un cantor Popular Hermano De mis hermanos Me dicen El temucano Y no lo voy A negar Nací en la tierra Bravía Donde el mapuche Guerrero Puso fin Al tiempo Fiero Cuando el español Venía Por eso La sangre altiva De la raza Está en mi canto Y no me verán El llanto Tampoco En lamentaciones Enredarme En mis canciones Si mi voz Alzo y levanto Yo soy cantor Porque sí Y también Quién soy Porque no El don Me lo entregó Dios Fue por eso Que nací Hoy día Ando por aquí Cantando Porque es mi gusto Del susto Yo no me asusto Porque el susto Conocí El día Cuando nací A este mundo De disjusto Soy hijo Soy hijo de padre Y madre Soy amigo De mi hermano Tengo parientes Lejanos Y como doce Compadres Tengo perro Que me ladre Y una mujer De respeto Soy abuelo De mis nietos Pero ante todo Cantor Por eso Doy con amor Y no me ando Con secreto Yo nací Un mes De diciembre Por allá Por los 40 Alguna gente Me cuenta Que no tenía Pariente Mi padre No era influyente Dentro de la sociedad Así que no di pa' más Que pa' un par De comentarios De esas viejas Que en el barrio No se les escapa na' Si hay alguna de ellas Escuchando este cuento Le ruego me disculpe Yo me refiero A las viejas Al barrio mío Vaya pa'l sur Y intenta Todas muertes La vieja Cuando yo era chico Ya Toca po' Eso es Mi padre Era practicante Del hospital De Temuco Y más tarde ya Era el cuco Con la jeringa Delante De allí Que me quedó El traste Todo lleno De objetillos Y aunque me sacaron Brillo dándome vigor Postizo Resulté más enfermizo Que gallina Con moquillo Eso es Mi madre Era enfermera Del hospital De Keau Lao Así que siempre A su lado Tuvo el viejo La manzana Y aunque se hacía Vida sana Y eran todos Muy derechos Precipitaron los hechos El tiempo joven Y arisco El viejo Pegó el mordisco Y de allí Nació este pecho Eso es Conocieron al mañongo Seguramente que no Era un cabro de mi barrio Que en mi época de niño Conocieron una pichanga Que jugábamos un día Con los cabros de la cuadra Que está detrás de la mía Parecía siempre enfermo Porque Tosía Y tosía Y por eso En la pichanga Casi nunca lo ponían Decían que era muy flaco Que para chutear No servía Y que si alguien Lo trancaba No aguantaba Y se caía Nunca fue amigo de nadie Porque nadie lo quería Y cuando después de clases Armábamos la partida Él se quedaba mirando Desde afuera de la cancha Esperando la revancha Para ver si lo ponían Yo parece Que lo veo Mirándonos pichanguear Con las manos a la espalda Su pena disimulaba Y aunque a veces no aguantaba Y casi a punto de llorar Miraba como diciendo Yo también Quiero jugar Era derecho el mañungo Y el día que me agarré Fue el único que a mi lado A puñete y punta pies Me defendió como pudo Y aguantó mejor que yo La paliza que nos dieron Entre todos A los dos Perdonen si les aburro Contándoles estas cosas Pero amigo como aquel No he vuelto a tener jamás Fue por eso que lloré Como hombre que era Y que soy El día que para siempre Se lo llevó aquella tos El mañungo fue mi amigo Y por eso lo recuerdo Si a veces casi lo veo Cuando me pongo a pensar Allá fuera de la cancha Su pena disimulada Diciendo con la mirada Casi a punto de llorar Muchachos Pero ¿qué pasa? Yo también Quiero jugar Lo más alegre que tenemos En nuestra región Es la Guaracha ¡Los fuimos! ¡Eso era! ¡Guaracha! ¡Para los guaracheros! La Guaracha es un ritmo Que llegó del Caribe Alguna vez De la mano A la Celia Cruz Y se quedó en la región Y hoy día De caribeño Lo único que me queda Es el título ¡Los fuimos! ¡Ya! Yo soy cantor Vengo del sur Pero respeto Mi país De norte a sur Yo soy cantor Vengo del sur Pero respeto Mi país De norte a sur Mi abuela me castigaba ¡Tumba y tumba y tumba! Con una cola de perro ¡Tumba y tumba y bla! Porque no me gustaba el apio ¡Tumba y tumba y bla! Y me encantaban los perros ¡Tumba y tumba y bla! Yo soy cantor Vengo del sur ¡Eso era! Pero respeto mi país de norte a sur, yo soy cantor, bueno, vengo del sur, pero respeto mi país de norte a sur, mi abuela me castigaba, tumba y tumba y la, con una cola de sapo, tumba y tumba y la, porque apenas se me asoma, tumba y tumba y la, al tiro yo me lo tapo, tumba y tumba y la, yo soy cantor, bien, gaico del sur, pero respeto mi país de norte a sur, que rico, yo soy cantor, vengo del sur, pero respeto mi país de norte a sur, mi abuela me castigaba, tumba y tumba y la, con una cola de jote, tumba y tumba y la, porque cuando miraba a mi prima, tumba y tumba y la, se me paraban los bigotes, tumba y tumba y la, yo soy cantor, vengo del sur, pero respeto mi país de norte a sur, yo soy cantor, vengo del sur, pero respeto mi país de norte a sur, mi abuela me castigaba, tumba y tumba y la, con una cola de caballo, tumba y tumba y la, porque cuando caminara, tumba y tumba y la, no me dolieran los callos, tumba y tumba y la, yo soy cantor, bien, vengo del sur, que bueno, pero respeto mi país de norte a sur, yo soy cantor, vengo del sur, pero respeto mi país de norte a sur, mi abuela me castigaba, tumba y tumba y la, con una cola de burro, tumba y tumba y la, para que se me achicaran los dientes, tumba y tumba y la, y se me alargara el churro, tumba y tumba y tumba y la, yo soy cantor, que bien, vengo del sur, final, pero respeto mi país de norte a sur, a terminar, yo soy cantor, que bueno, vengo del sur, pero respeto mi país de norte a sur, eso era. Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada, aquí adentro del pecho donde se haya colocada, tan sensible, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama Corazón. ¿Y cómo no de sentirla, si se trata de mi hijo, el que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba pegajoso ser cubrecamas, la almohada, y aunque a veces me propuse reñirle, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su sonrisa inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba. ¿Cómo olvidar las mañanas en que mamá lo peinaba, sentado él en una silla, la barbilla levantada, en un gesto de protesta por la lucha que libraban la mamá y el remolino ese que casi siempre ganaba, y nunca logré explicarme el motivo por el cual lo peinaba en tanto y tanto, si al cabo quedaba igual. Pero el tiempo va pasando, y hoy mi hijo no es el mismo, y ya no da los problemas entretenidos de niño, ahora es un caballero, se afeita con mi navaja, se fuma mis cigarrillos y se pone mis corbatas, se acabó aquel inocente, del susto, el llanto, la tos, ahora él es el que manda, y hasta sabe más que yo. Incluso sin ir más lejos, ayer me trajo su novia, yo por dentro les bendije, por fuera me puse serio, porque debo confesar que me dio un poco de miedo notar en aquellos mozos como se ha pasado el tiempo, hoy todo se ve distinto, las ropas, el sillón, la almohada, si parece que les falta ese poco de mermelada, y todo tan en su sitio, no hay nada en que tropezarse, no hay nadie que quiebre un vidrio ni haga a la mamá enojarse, y los platos no se rompen, y el canario no se sale, como hace falta mi hijo, en esta casa, tan grande. Rodando voy hacia el sure, porque un amigo me llama, y cuando un amigo clama, es bueno que uno se apure, un amigo es pa' quererlo, y hay que saber demostrarlo, porque hay que saber cuidarlo del rigor de los inviernos, no es amigo el que no corre cuando otro amigo lo llama, ni es hombre el que no reclama, que sus pecados se borren, el chileno es roto noble, y sabe querer de veras, por eso tiene fronteras en el alma y no en el hombre, con su mano generosa, ese amigo gana el cielo, y no importan los desvelos, si pa' su bien es la cosa, yo soy roto muy viajado, y conozco a mucha gente, sin embargo, mis parientes, mis amigos son contado, porque en la cancha los gallos, es donde muestran la estaca, y mi amigo se destaca, por ser gallo entre los gallos, tiende la mano con fuerza, y abraza de corazón, y llora con emoción, pero de pura pureza, tiene la fuerza de un toro, y a restos de potro arisco, y si no hay caso, a mordisco sale de cualquiera toro, en la vida de cada uno, hay un amigo como este, y hay que buscarlo, aunque cueste, porque de saber presumo, quien lo halle, se habrá encontrado, tesoro que no se acaba, porque la amistad es sagrada, pa'l que con limpieza a dao, tengo un amigo en el sur, gitano de piel y sangre, ambos hemos pasado hambre, y arriesgado algún albur, sin embargo, triunfadores, nos damos un gran abrazo, y aunque distinto es el caso, cada vez somos, mejores, gitanos puede haber muchos, pero como este que sé, hay uno, no hay dos ni tres, puta porque ya serían muchos, a los amigos presentes, que han entendido mi canto, dividamos los quebrantos en dos partes, simplemente, para eso tengo un amigo, en esta tierra chilena, donde la sangre en las venas, es un caudaloso río, todavía yo ando cantando, por estas tierras sureñas, desde el tiempo de las peñas, mis versos improvisando, tengo un amigo en el sur, y cuando mi amigo llama, si mi presencia reclama, es muy bueno que me apure. Voy a cantar un balsecito de esos que me enseñó mi tía Juana cuando yo era cabro chico, vale decir, este balsecito es más viejo que una bandada de loros, de loros viejos, o dicho de otra manera, es más viejo que un cerro, ya, lo juro. Había una vieja flaca, comiéndose un manso pavo, había una vieja flaca, comiéndose un manso pavo, chupaba el tuto y decía, ay, qué pavo tan salado, el tuto del pavo, la pata de la vaca, la cazuela, la diabe y la vieja flaca. Segunda copla. Había una vieja angosta, tendiendo una camancha, había una vieja angosta, tendiendo una camancha, puso la sábana y dijo, ay, qué buena está la cancha, el tuto del pavo, la pata de la vaca, la cazuela, la diabe y la vieja flaca, la vieja angostita y la cucaracha, la novia y el novio y la mansa cama, dije cama, por si acaso, tercera copla. Había una vieja gorda, subiéndose a un palo flaco, había una vieja gorda, subiéndose a un palo flaco, llegó a la punta y me dijo, guarda que vienen los pacos, el tuto del pavo, la pata de la vaca, la cazuela, la diabe y la vieja flaca, la vieja angostita y la cucaracha, la novia y el novio y la mansa cama, la vieja guatona, la vuelta y la loma, el palo encebao y el viejo curao. Dije, curao. Ya, recitado. Eso era. Un día que andaba andando por esos mundos prestados, me salió el diablo y le dije, puta que soy colorao. Y el malo me contestó, chita que soy aniñao, te miro por ahí abajo y también soy colorao. La verdad que estas coplas nacieron de un concurso que una vez hace mucho tiempo, este mundo va adentro o por ahí, entre un mapuche y un gringo, que tenía las bolas más blancas. Claro, ganó el mapuche porque el gringo las tenía coloradito. La señora se ríe, parece que sabe, yo no tengo la menor idea. Había una vieja sorda confesando sus pecados. El cura le preguntaba y la vieja no escuchaba. El cura a la sorda le hablaba y le hablaba y no se le salía porque no le entraba. El sermón, el tremendo sermón, del domingo, el tremendo domingo. Bueno, lo que pasa es que no le echaba el sermón porque era sorda. Entonces, ¿cómo salía a salir si por una ley elemental y básica para que alguna cosa se salga? Primero tiene que estar y no era este el caso. Había una vieja sola bañándose en un arroyo. Había una vieja sola bañándose en un arroyo. Se le refaló el jabón. Se agachó y se le dio el moño. El cura a la sorda. Claro, se le dio el moño porque lo que pasa es que en el sur, como hay tanta vegetación, las viejas se toman el pelo así para encima de la cabeza y se lo enroscan así en un moño redondo, bien duro, así que se llama tomate. Y la vieja, claro, se estaba bañando ahí en el arroyo y se le refaló el jabón. Y yo estaba ahí metido entre medio de unas matas porque, claro, era cabrón chico y tenía algunas dudas con respecto a alguna, qué sé, alguna interrogante con respecto a la mujer que quería diluciar ahí. Y, claro, yo estaba mirando y se le refaló el jabón y la vieja se agachó a recogió el jabón y se le vio el moño porque yo estaba al lado de allá del arroyo. El cura a la sorda le hablaba y le hablaba y no se le salía porque no le entraba. Última copla Ya con esta me despido Cogollito de ciruelo Ya con esta me despido Cogollito de ciruelo Con estos versos sentidos Que me enseñará mi abuelo La copla y los versos sin mayor esfuerzo Se van inventando como va cantando El viejo coplero que tiene el huerguero Más seco que elija Para que no elija El trago más caro Cuando viene el aro De la cueca larga Que se pone amarga Si no la endulzamos Con agua Arrestamos Para los riñones Y los corazones De los escuchantes hispanoparlantes Que aquí se han juntado Con este pesado Que nunca termina La copla cochina Que empezó hace rato Lo agarro y lo mato Decía un cliente Allá en San Vicente Una noche negra Que vino mi suegra La vieja mi suegra Escucharme cantar Y entonces del susto Pude terminar Ay Este domingo distinto Voy a ponerme a pensar En aquel viejo domingo Que te quisiera contar El tiempo de andar Despacio De la mano de Papá Soñando vestir De largo La niñez Que nunca más Solo Por este parque De cuentos El sol El árbol El viento Y el hombre Del volantín Todos Por ti Estamos Esperando Para intentar El milagro De otro domingo Feliz ¿Cuánto tiempo hace Que no visitáis Un parque de niños? ¿Cuánto tiempo hace Del último helado De fresa Con vainilla? ¿Cuánto tiempo Que no trepáis Árbol arriba Que no perdéis Un botón Que no rompéis Un pantalón Que no os escondéis Tras esa nube rosa De algodón Con sabor a naranja Aguinda O limón ¿Cuánto tiempo hace Que no encumbráis Una ilusión? Que no olvidáis Los libros La maestra Y el bolsón Que no corréis Tras una mariposa Y no sentís Que se te escapa Con ella el corazón Hoy vamos a cantar A la esperanza Vamos a hacer girar Un trompo de colores Vamos a regalar Todas las flores Y vamos a hacer blanco A la distancia Allí donde se funde El horizonte Con el azul Del cielo generoso Dejaremos atrás Los años mozos De regreso a la niñez En no sé dónde Y vamos a irnos Y vamos a irnos de nuevo En la rodilla Y vamos a ser los héroes Del cine Yo seré tu galán Serás la niña Y en el beso final Tu boca simple Este domingo distinto Voy a ponerme a pensar En aquel viejo domingo Que te quisiera contar El tiempo de andar despacio De la mano de papá Soñando vestir de largo La niñez que nunca más Yo no quise crecer Ni envejecer No quise ser distinto A cuando niño Sin embargo La vida en su quehacer Ha clavado mi cruz En este sitio Amigos Yo le ruego Me perdonen Por este loco sueño Realizado A veces duele Recordar tiempos mejores De modo que este cuento aquí Se ha terminado Muchacha de domingo Muchacha de domingo Triste y sola Después de trabajar Una semana Yo te quiero contar En esta copla De un viejo corazón Que te acompaña De un viejo corazón Que te acompaña Muchacha de domingo Triste y sola Después de trabajar Una semana De la esquina Por donde no pasó Tu enamorado En el triste color De tus mejillas Floreció mi canción No te he olvidado Floreció mi canción No te he olvidado Muchacha de domingo Tu tristeza Perdida bajo el sol De este verano De este verano En el cielo mayor Habrá una estrella Que te llore el amor Que te han negado Que te llore el amor Que te han negado Muchacha de domingo Muchacha de domingo Triste y sola De tanto caminar Por este tiempo Tal vez mañana Tal vez mañana Tu sueño rosa Te lleve a ser feliz Lejos, muy lejos Te lleve a ser feliz Lejos, muy lejos Te lleve a ser feliz Te lleve a ser feliz Caminito del pueblo Y va la niña Jugando con el viento Y con la brisa Pero el viento cansado Lejos, muy lejos Lejos se fue Y la niña llorando Ya no jugó con el Caminito del pueblo Y va la niña Buscando allá en el cielo Una estrellita Pero el sol madrugando Apareció Y la niña llorando Sin estrella quedó Caminito del pueblo Y va la niña Con su cesta de sueños Y de sonrisas Pero el pueblo no era Como creyó Y la niña morena Sin amor Sin amor Se volvió Caminito del pueblo Y va la niña Sin fijarse en el viento Que la seguía Muchos años pasaron Y un corazón Como flor marchitado Sin piedad Ni razón Caminito del pueblo Y va la niña Desgranando silencio En vez de risas En el cielo Una estrella Apareció Pero la niña Pero la niña Su color No miró Yo quisiera Perderme Lejos del tiempo Con mi sueño Y mi suerte Y con mi verso Para hallar Mi destino Y la gloria De Dios En el viejo Camino Que la niña Cruzó Para hallar Mi destino Y la gloria Y la gloria De Dios En el viejo Camino Que la niña Cruzó Para hallar Mi destino Y la gloria De Dios En el viejo Camino Que la niña Cruzó Yo tengo aquí en el alma Guardado un sentimiento De dolores profundos Que no puedo apagar Dolores que un cariño Me dejar hace tiempo Un cariño Que olvido Si me pongo A cantar Ven a jugar Conmigo Ven Ven a jugar Conmigo Ven Si se puede Jugar Al amor Pa' qué creer Ven a jugar Conmigo Ven Ven a jugar Conmigo Ven Si se puede Jugar Al amor Pa' qué creer Yo tuve De la vida Las mejores Quimeras De los sueños Más lindos Solo me enamoré Y me entregué En tus brazos Casi sin darme cuenta Que me hundía Que me hundía En las sombras De tu ingrato Desdeile Ven Ven Conmigo Ven 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 a jugar Conmigo Ven Si se puede Jugar Al amor Pa' qué creer Ven a jugar Conmigo Ven Ven a jugar conmigo, ven, si se puede jugar al amor, ¿pa' qué creer? Por eso es que aprendí yo a pulsar la guitarra, a contar los latidos. De un viejo corazón, a escuchar el sonido de cada nota dada y a jugar al olvido con mi vieja canción. Ven a jugar conmigo, ven, si se puede jugar al amor, ¿pa' qué creer? Ven a jugar conmigo, ven, si se puede jugar al amor, ¿pa' qué creer? Lo que vamos a hacer ahora, no sé si lo podremos cantar hasta el final. Yo pienso que sí, nos va a costar, por un montón de razones. Hay donde uno querría ser el gallo más frío del mundo, y dejar los sentimientos a un lado, y poder cantar sin el corazón, con la voz. En este cuento no hay nombres, ninguno. Aquí no hay nombre de autor, de personaje, de músico, ni de nada. Este es un cuento hermoso, que habla de una parte eterna de la vida, que creo que se llama la muerte, para hacer una cosa así. ¿Por dónde vaga tu alma, viejo amigo cantor? ¿Dónde descansa tu cuerpo, para llevarte una flor, una flor? Afuera llueve, y hay una cuerda tensa que suena a una nota larga, y yo escribo. A veces pienso que el tiempo, hermano de los caminos, en una copa de vino puede salirme al encuentro, y así jugar que estoy vivo, y echar a andar copla dentro. Y se emborracha la noche, y la razón se emborracha, y un calor de la garganta se me sale por los ojos, y una lágrima me canta, y canta mi canto solo. Hay quien aprende un día, a jugar con las estrellas, y a contarlas de modo singular, y allí tal vez, en una de ellas, su cantar. Dicen que nadie puede oponerse a los destinos, que el hombre no elige los caminos, sencillamente allí están, y hay que decidir entre este, aquel, aquel o cual. Y es difícil la elección para quien nunca acometió tarea semejante, pero hay que echar a andar sin desmayar. Siempre adelante, y salta la canción, vuela una pluma, es un pájaro flecha disparado, a ser blanco en medio de la luna, destinado. Y hay un hermano que canta, y quien recuerda. Pero el valor no está en saber el canto, sino en darlo, no importa a quién, no importa a cuándo. Y hay que decir, y hay que cantar, y hay que vivir, para contar, para contar. Yo te conocí allá en mi tierra sur, lleno de lluvia, sombrero y manta, de poncho negro, guitarra blanca, blanca. Venía desde el norte, dijo, del Perú, y después de tanto Neruda y Machu Picchu, traía en los ojos una luz, que hasta el día de hoy, aún no he visto. Y cantó, con esa voz que tú conoces, de esas que se dan de tarde en tarde, de esas, de esas voces. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra, tiene sentido y razón. este invierno fue muy frío, y mucha gente se murió de él sin pan, con una esperanza en la mirada, nada más. es hondo el silencio de los pobres, sin hablar, con apenas una lágrima salobre, nada más. elegidos son todos los cantores, pero tú ya no estás. O sí, tal vez por eso este invierno aquí en mi casa, fue de canto de pan, y de raíz. yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra, tiene sentido y razón. hermano pájaro, paloma, canto, copla, cielo, tú, y una esperanza, sola. Dicen que el agua se llevó un niño en el Mapocho, de esos que viven bajo los puentes, de esos que nacen solos, de esos que juegan con el río y con la muerte, de esos que yo conozco. ¿Y qué quedó de él después de muerto? ¿Algún ojo aprendió cómo es su cara? ¿Alguna mano tiene una caricia por ahí para el amor niño guardado? Sin embargo, si buscas en los libros, en el suave rajear de una guitarra, o en la voz de algún cantor desconocido, encontrarás todo el amor que te hace falta. Tiempo de copla que voló, tiempo de tiempos, tiempo de amigos que pasó, en otro tiempo. Pero el día no muere, ¿no? y nace otro cantor. En otro día, con otro sol y otras pupilas. Y nos juntamos hoy y en homenaje a todos los cantores que se fueron. Pulsamos las guitarras y cantamos intentando interpretar tanto silencio. Y alguien dirá, allí están de nuevo todos juntos, cometiendo el delito de cantar. Pero importa muy poco lo que ocurra. No hay maldad en el canto de los pueblos. Por eso se siente y no se oculta y se dice con orgullo y con respeto. Ser cantor es un don maravilloso que le ha dado Dios a algunos seres. No importa entonces el insulto rencoroso, si el arte del cantor todo lo puede. Como llevar al alma la alegría, como llevar la paz donde la guerra, como poner la luz del nuevo día en una flor nacida de la tierra. Yo te conocía ya en mi tierra sur, lleno de lluvia, cuando no sabía que tendría que cantar y preguntar, cuando no conocía del mundo más que el agua de mi pequeño río y navegar. Viene aquí hoy, con mi guitarra, con esta gente que ha venido a oír, conversando de estas cosas que en el alma no se pueden guardar, deben salir. ¿Es este el destino de los hombres? Yo pienso que debe ser así, tal vez por eso me siento más tranquilo y a lo mejor un poco más feliz. Yo también soy cantor y de esperanzas y creo en el trabajo y el amor, en la cuerda tensa a la distancia y en la nota que suena en cada voz. Yo también soy cantor y estoy cumpliendo mi papel de coplero eterno y vivo. Tengo un hijo que ya está descubriendo del canto y la guitarra a los caminos y así se van y se van multiplicando las palabras, la música, la vida. Esta fiesta se acaba, aquí nos vamos con el dulce sabor de alguna lágrima, con todo lo que este acto significa, con la eterna luz de la esperanza y la magia final de una sonrisa. Con el dulce sabor de alguna lágrima, con todo lo que este acto significa, con la eterna luz de la esperanza y la magia final de tu sonrisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!